Mira Julia Para aquella casa me gustaba una recámara así para mis papás Mira este Bueno, ahí está la cámara Esta es una queen, una queen size Mira Ahí está un bureau Y aquí está el otro, eso júralo Mira Ok Entonces Este es el tocador ya Este es el tocador con su espejo Su bureau Sus dos bureau La cama Y su tocador con su espejo Mira este Bien perracas, ok Y Este otro Este otro Tocador Ese otro roperito No sé cómo le llamas tú Mira, son iguales Es el juego Todo Es una queen size Pero Mira mi virgencita Qué lindo Y mi padre de Dios Mira 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 qué lindo Mira Mira qué lindo Mira Qué lindo Ok Pero Este Lo mandé a hacer extra Porque Dije Dije Si pongo este Allá Pues la tele ¿Dónde la voy a poner? Allí es donde quedaba la tele Entonces Este Fue extra Porque dije Marta Una cajonerita Comprar o eso Dije pues Y para qué Mejor otro Otro que sea Igual No más sin espejo Sin espejo Y sí Así fue Agarré este otro Para que esté debajo De la tele Ahí Y la tele Pues ahí colgada Si no Pues cómo Y si había puesto este Pues el espejo ¿Dónde lo iba a poner? Entonces por eso Quise hacer eso Y tomo Hasta hace falta La cajoneras Hacen falta Hacen falta Para ver Ahí está Ahí está el clóset Este es un clóset Allí Aquí la Julia Este es el clóset Mira Ahí está mi abuelito Mira Ahí tengo a mi abuelito Este es un clóset Julia Mira Así son los Aquí están Están los clóset Aquí Ok mija Ok Entonces mira Esta Este es el cajon Que te digo Y esa televisión Es como la de la sala Pero esta es más chica Un poco más chica Como 5 pulgadas Más chica 5 pulgaditas Más chica Oh este Este Julia Este es el Surrum Que es el sonido Mira Este aparatito Mira Ese aparato Mira Ese aparato Lo pones Y para que llegue bien ¿Dónde? Trae eso Viene Es digital Y aquí Con esta Pendejadera Con el Buger El Base Este es lo que Está colectado Este viene siendo Ese Y aquel Y ahí en la sala También tengo Esta otra igual No te lo enseñé También lo tiene Eh Julia La televisión Así la Ahí ya te digo Pero Espérate Deja atención Deja atención De la sala También Espérate Es igual Ahí está el Surrum También está Prendido Mira Mira Este Y ahí está El Surrum Este es Mira Míralo Mira Ok Ese es el Surrum Mira Y la Televisión Es de la Sala Mira La Talia Si ves Prende Prendelo Junior Es el Surrón Tiene el Surrón También Ahí Dale Que se oiga A que ve Se ve Como se oiga Audio Es Slory Slory Ok A ver Chino Traete La Banda El Norteño Y Todos Los Poderes Porque Le voy A Llevar Serenata Mi Amar Luego Nos Vamos Para Con La Tuya Luego A La Casa Que S Sigue A La Que Sigue Y A La Que Sigue A Sigue A La Que Sigue A La Que A La Que Sigue A La Como se oye Julia Mira Es Peixe Mira 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 Hasta La Mañana Que Vengo A Saludarte Ven Mi Madre Por ser Tan buena Conmigo Ella me dio con su mano Al mejor de los caminos Mira Julia, esta es la de la recámara Se oyen igual los sonidos Es el mismo sonido Es el mismo, mira Mira, esta es la recámara, mira Y el otro es el de la sala Mira como se oye Con ternura y con cariño Nos invita a la comida Nosotros no hacemos nada Para alargarle su vida Y esta recámara, mira Esta es la recámara de Bianca, mira Como se te hace esta recámara como para La casa ya era, como se vería Para mi mamá era Está su espejito Piticuisito Ok, mira Ok, Julia Ándale pues, feliz día de madres Mira aquí está Bianca, mira Cuando sus 15, mira Por aquí está La firma de mi papá ¿Dónde está Marta Salvador Hernández? Moisés, ahí estoy yo irá Moisés Hernández Orozco Y mi papunta Por ahí está mi papá y mi mamá Todos se firmaron ahí, sabe Ahí está La firma de mi papá y de mi mamá Bueno, ahorita no Ok Mínimo Ok, Julia, bye